Hola, yo soy Cynthia Krabb y esto es Zona Backline Estoy ausente y tú tan lejos No sabes cuánto pienso en tus besos Y aunque quisiera esperar para decirte esto Ya no puedo más, voy a estallar Llegas, me enfermas, me enajeno con tu mundo Y eres tú quien marca el rumbo Lo aceleras, me frenas Todo lo hago a tu tiempo Y es que no existe pretexto para estar Junto a ti, junto a ti Aunque después te tengas que ir Y es que extrañarte es una locura Quiero tirar todo a la basura Y a veces me sueño atada a tu cuerpo Y cuando despierto veo que no estás Me pone fatal Llegas, me enfermas, me enajeno con tu mundo Y eres tú quien marca el rumbo Lo aceleras, me frenas Todo lo hago a tu tiempo Y es que no existe pretexto para Llegas, me enfermas, me enajeno con tu mundo Y eres tú quien marca el rumbo Lo aceleras, me frenas Todo lo hago a tu tiempo Y es que no existe pretexto para estar Junto a ti, junto a ti Aunque después te tengas que ir Que ir Gracias por ver el video